¿Qué tal amigos de Obligame Perro TV? Bienvenidos a un episodio más de La Cueva del Perro, aquí tomando cervezas con mi amigo Enrique. El día de hoy les traemos una cerveza para completar ya la serie de las cervezas de 8 reales. Y vamos con la... Hoy vamos a probar la 8 reales Porter. Como les habíamos comentado, 8 reales es una cerveza hecha en Monterrey, por Sierra Madre Brewing Company, que es un restaurante muy típico de ahí de Regiolandia. ¿En serio? Fueron de los primeros que hicieron cerveza artesanal y que tú entrabas y en el restaurante también. Ah, pues el mismo que hizo cerveza artesanal así conmigo fue el Bill Factory. No, antes del Bill Factory estaba en Sierra Madre. Bueno, pues es que de ahí en el norte. De atrás años. Uno que no ha viajado, güey, perdón. Perdón en ustedes, amigo. Tío, pero yo que sí en aquellos años conocí a las dos partes. Primero fue la Sierra Madre y hasta en Reynosa y en Sierra Madre. Bueno, ellos hacen esta cerveza. ¿Sí está grabando? ¿Te puse grabando? ¿Pues ahí se ve algo? Sí, sí está grabando. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, esta es una cerveza regia. En este caso vamos a probarla estilo Porter. 8 reales Porter. Ya probamos, vean aquí los links, por aquí deben de salir. Ya probamos la, la, este, Lager, ya probamos la Ale, ya probamos la IPA, creo. Y bueno, y esta cerveza ya inclusive en Sam's y te venden una cajita que trae los tres o cuatro estilos. Yo les voy a decir, amigo, yo era muy renuente a comprar ese tipo de cajas porque tú no sabes qué es lo que te va a tocar, pero de esta cerveza, de esta cerveza cervecera, nos ha ido bien. Todos han estado muy buenos. Y sabes qué, yo me acuerdo que cuando las tomaba en el restaurante, a mí no me gustaban. Es que, es que ya. Se definaron. La neta, la neta no, es que ya nuestro gusto se ha refinado. ¿Tú crees? No, no, no. Yo sí creo que sí hemos mejorado. Bueno, ¿quién sabe? Y ahora ya distinguimos un poquito más. Ya tenemos más, a lo mejor no mejor gusto, pero más, más experiencia, ¿no? Más experiencia, sí. Y ahora ya sabemos esto, un poquito más de cerveza. Bueno, es el 8 reales Porter. Cebada malteada, 100% cebada malteada, 4.5 grados de alcohol, orgullosamente elaborada en Monterrey, México. Ve, 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 ve. Cervecería artesanal independiente desde 1998. O sea, es casi, casi, una bebé. Enlaborada y envasada por comidas y bebidas fermentadas de Cervecería, San Jerónimo, 200, San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León. Ay, por ahí vive mi hermano. 8realesbeer.com. La verdad, yo sí les voy a decir una cosa, son muy recomendables estas casas de cervecera, ¿eh? La etiqueta a mí se me hace medio, a mí no me gusta mucho la etiqueta. A mí se me hace como imperial, está chida, güey. Está así como que, se ve como que, porque ni siquiera es vintage eso. A mí, a mí, a mí sí me gusta, ¿eh? Yo con la etiqueta no la compro. Enlaborada, personalmente, según la ley de pureza alemana de 1516, utilizando solo cuatro ingredientes, agua, lúpulos, cebada malteada y nuestra levadura EO. No contiene adjuntos ni conservadores. Esperamos que disfrutes esta cerveza, al igual que nosotros estamos elaborándola. El maestro cervecero, Héctor Vargas Villarreal. De olor, tiene un olor muy agradable. A ver, efectivamente, huele muy rico, huele a café, huele a malta. Así suavecito. Así suave, exactamente suave, no es agresiva el olor. La espuma casi desapareció, una muy rica carbonoplasión. Esta cerveza, como estábamos ahorita comiendo, es una pizza. Agarró clima. Agarró clima, no está tan fría, está a muy buena temperatura, exactamente. Está perfecta. No fría, no al tiempo, está fresca. Está a la temperatura perfecta para degustarla y la verdad está muy buena. Está muy buena. Muy buena. Lo que es muy bueno. No predominas las notas a tostado, no. Sabe a cebada, muy rico. ¿Sabes qué? A la malta. A lo que sabía una negra modelo, ¿no? Pues no sé, de ti te gusta mucho meter. Bueno, yo no voy a dejar de comprar. Te gusta mucho meter ese pedo, pero está muy buena, tiene muy buen cuerpo, está muy rica. No está tan pesada, no tiene los sabores tan fuertes. No. Muy benita. Fácil de tomar. Muy benita. Se resbala. Exactamente. Pero se resbala con un equilibrio en el sabor tostadito, a café, a chocolate, como que muy, muy equilibrado. Les voy a decir, amigos, si a ustedes les gustan las cervezas oscuras, esta cerveza es un must. Esta cerveza de retina es que probar. Sí. Esta cerveza es de a huevo. Es de a huevo. Está muy buena. Está muy equilibrada. Yo creo que la palabra. ¿Sabes qué? No, la de la modelo. Con una de este Guinness. La palabra, ándale. La palabra es equilibrada. Está mejor que la Guinness. Mucho mejor. Está mejor que la Guinness Draft. Está mejor que la Guinness Original. Está... Es una muy buena cerveza Porter. Sí, está chinguana. Pero Porter en helado, en helado amigable. No está muy pesado. O sea, está muy equilibrada. Digamos que una Porter... Lo que pasa es que la te hace como tipo... Como una Double, ¿no? Que ya... Una Porter muy alcoolizada y como este, a lo mejor, no tiene tanto... Es que tú estás hablando de una Imperial. 4.5. Sí. Una doble Porter, una Porter de Imperial. Muy, muy, muy equilibrada. Son las otras de alcohol, yo creo. Muy, 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 muy rica. Muy chingona. Está muy buena. ¿Saben qué? Cuando vean el paquetito en Sam's. Comprenlo. De 8 reales que vienen todos los estilos. Comprenlo. Porque la neta si vale la pena. Viene siendo como principio. ¿Sí? Vale mucho la pena. Son casi cerveceras. No tan buenas, pero está bueno. O sea, no tiene un fail. Las cervezas que hemos probado de la 8 reales. No se van a arrepentir. Son cuatro, si no me equivoco. Son cuatro. Todas han estado muy buenas. Muy buenas chelas. Y aparte es gluten free. ¡Wiii! Aquellos que les molesten. Muy buena chela. Muy buena cerveza. A esta yo sí le voy a poner como... Híjoles, como un 4.25. Muy bueno, yo le doy el Double Tone Shop. A mí me gustó mucho. Se me hizo un aporte muy fácil de tomar. Muy agradable. No muy alcohólica. Está muy delicioso. Sí. Bastante bueno. Son de las que están tan buenas que te las tienes que tomar despacito. Sí, yo sí comprarme. ¿Y saben qué? Y no tan frías. Ahora sí, porque la dejamos. Esta no tan fría. Esta está un poquito más calientita. Ahora sí, aunque vaya en contra de las costumbres norteñas de que la chela tiene que ir muerta. No. Este estilo se disfruta más en el paladar cuando está... Sí, se quedó como 5 minutos o 10 minutos. No, ya te estás con media hora, cabrón. No, no tanto, pero este... Yo les voy a decir una cosa, amigos. Todas las cervezas de 8 reales han sido un hitazo, eh. Vean la serie de... Vean la serie por aquí vamos a poner los videos de las cervezas de 8 reales. No hay un fail en esta casa cervecera. Todas han estado muy buenas. Fáciles de tomar. No son caras, porque tampoco son caras que eso está muy chingón. Creo que no costaban más de 60 pesos, sino es que más de... El paquete de 24 del San costaba como 500 baros, que viene siendo... 50 baros cada uno. Muy, muy, muy amigable la Solti. Y también... Esa ya las comprende City Market y también las pueden comprar una por una, pues, ustedes deciden. De una por una. Ustedes deciden. No, además que también ya las venden en el 7-Eleven, ¿no? No, pero creo que sí. Creo que sí les vio. Y en el cheddar agua también parece que las llegan a encontrar. Y la neta, muy buena cerveza, ¿sí? Yo digo de redir que a mí me encanta la etiqueta, me encanta el águila que trae. Está muy mexicana, pero... Para mí no es lo que más me gusta. Me gusta más el líquido. Está muy buena, está muy buena. Está mejor el líquido que la etiqueta y muchas que están mejor la etiqueta que el líquido. Está muy buena, exactamente. Si no, aquí... Aquí nosotros buscamos que lo que importa es el líquido. Y aquí, esta casa se resea. A mí no me ha defraudado. Yo, la verdad, enamorado. Están muy buenas todas esas cervezas. Esto es lo que esperaría cuando abres una lata de esas de Iron Maiden, así, que son cervezas inglesas que vienen en su botella, así poca madre, con las calajas. Esperarías un sabor así, ¿no? Las mamadas que vienen, poco no. Sí, la verdad está. Esta cerveza no le pide nada a una cerveza importante. Sí, y como les hemos dicho muchas veces, lo he hecho aquí en México. A veces están... La neta. Sí, no, y en las cervezas artesanales mexicanas no le piden nada a las mejores cervezas alemanas, belgas. La mayoría, porque hay otras... Bueno, muchas, muchas. Pero es como todo. Tampoco podemos generalizar. Sí, pero esta cerveza, ocho reales. Estas. Esta cerveza es un top stop para arriba y toda su línea de cervezas es top stop, o sea, muy buenas todas. Altamente recomendadas. Tienen el Obligame Perro Approved. Así es, aprobada por Obligame Perro. Por favor, amigos, un besote, suscríbanse, denle like, activen sus notificaciones y por aquí seguimos probando más chelas. No olviden de checar los demás videos de este canal y ellos nos van a seguir creciendo. Muchas gracias. Salud. Nos vemos en la próxima. ¿Y esta cerveza sí te gustó? No es que dije que sí, pero no. Yo cuando digo que me gusta es porque me gusta. No me acabas de decir que... Ay, la otra no me gustó, pero dije que sí. Yo sé que se quedó grabado, güey. No, no se calumneando. No, la guardaste tú la edita, güey. Hasta que era la...